Este programa es presentado por I Love, Coral Gables, Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Muy buenas tardes, son las 12 en punto del mediodía. Martes 28 de febrero. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Muchas noticias el día de hoy. Uf, está como hija de cocinera. Cargadito. Bien, vamos a comenzar. Y lo voy a decir con toda la serenidad del caso. Vamos a comenzar una campaña electoral. Ya estamos en pre-campaña electoral. Se acaba de definir uno de los candidatos de oposición. Señor Caprile. En fin, vamos a este proceso. Por el lado de Miraflor, ya sabemos el candidato. Es muy importante que todos hablemos y que todos nos escuchemos. Sobre todo en esta etapa del mundo y en esta etapa del país. Nunca he pretendido pensar que siempre tengo razón y que lo que yo digo es la verdad y lo que tú escuchas y me dices es la mentira. Creo que el solo proceso de conversar, de dialogar, es importante y necesario en este momento del país. Acabo de salir de una reunión editorial con el presidente del canal y al respecto estamos conversando, así como con otros anclas del programa. De la programación del canal. Por ejemplo, el día de hoy hubo un programa entre Miguel Ángel y Caralino. Y se dijeron cosas fuertes. 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 Pero ahí ocurrió lo siguiente. Ruedalo, por favor. ¿Cómo puedes defender eso? Cuando entre las mismas mafias se están acusando. Ya no es que lo digo yo. Es que se lo dicen a quien tú antes defendías, Rafael Ramírez, por ejemplo. Y Rafael Ramírez rebota. Nunca defendí a Rafael Ramírez. Por favor, claro. Nunca defendí. A mí me dicen que tú defendes a Rafael Ramírez. A mí me dicen que tú defendes a Rafael Ramírez. A mí me han dicho que tú defendes a Rafael Ramírez. Que yo defiendo. Rafael Ramírez se hizo amigo de Leopoldo López. La mamá de Leopoldo López le pagó, Rafael Ramírez, 600 mil dólares en una campaña de limpieza reputacional. Perdón, mira, 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 mira. No mides para acá. Perdón, no mides para acá. No mides para allá. Bueno, ahí se mencionaron, entre otros, a Rafael Ramírez, a Leopoldo López, a su distinguida madre, que por cierto es amiga personal. Yo quiero que sepa que todos los que sean en un momento aludidos en el calor de la campaña electoral tienen la posibilidad de establecer contacto con nosotros y cuando digo con nosotros me refiero a EBTV y si quieren dar derechos de réplica, si quieren participar en los programas de opinión, absolutamente todos tienen cabida. EBTV entra en una etapa importante que es participar en la campaña electoral de los Estados Unidos porque estamos acá, de Venezuela porque llegamos a Venezuela y llegamos a Colombia y llegamos a varios países del mundo. Entonces, por supuesto, alguna persona que pueda sentirse ofendida, golpeada, herida o algo por el estilo, tiene en EBTV la posibilidad, simplemente se dirige a la gerencia general y solicita derecho de palabra, una participación. Luego, igual con los candidatos presidenciales de Venezuela, para nosotros todos tienen opción, todos son válidos, no es que solamente son dos o tres, etcétera. Esa es la idea y quería dejar esto claro porque creo que es importante, dado el grado de emoción que hoy en día existe y de epidermis que puede sentirse golpeado o dañado. Son las doce y cinco, esta es simplemente una opinión que transmito por parte de la Junta Directiva de EBTV para todos los que nos ven y nos escuchan. Hacemos una breve pausa y entramos de lleno al programa. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí las mejores marcas, Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta. Para nosotros, una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor. Que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, Your Shipping Solution. 20 de 11 8 1 10 11